Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al evento de entrega de premios del sexto concurso de datos abiertos de la Comunidad de Castilla y León en su edición del año 2022. Mi nombre es Sonia Gómez, soy jefe de servicio de transparencia y reutilización de la información en la Consejería de la Presidencia y les voy a acompañar durante este acto en calidad también de presidenta del jurado que ha otorgado estos premios. En la mesa de este escenario contamos con la presencia del consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, así como de la consejera de Educación. Además, nos acompañan algunos responsables de otros centros directivos, de diferentes consejerías y de delegaciones territoriales. A todos ellos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Queremos igualmente dar la bienvenida a los premiados y nuestra más sincera enhorabuena, así como a sus familiares y amigos que nos acompañan en esta sala. A los miembros del jurado, a todos aquellos que nos acompañáis hoy en esta emblemática sala y a todos los que siguen la emisión en streaming de esta entrega de premios, así como por comentarios en las redes sociales, seáis todos bienvenidos. Esta es la sexta edición de los Premios Datos Abiertos de la Comunidad de Castilla y León. Han sido 26 las candidaturas válidamente presentadas. Queremos agradecer a todos los participantes en las diferentes categorías, su interés y el tiempo dedicado a la elaboración de ideas y proyectos, así como la calidad de los mismos. Les animamos a que sigan participando en sucesivas ediciones del concurso y lo enriquezcan con sus aportaciones. También queremos dar las gracias a los miembros del jurado. Jesús Vaquerizo, del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. Olga Quirós, secretaria general de la Asociación Multisectorial de la Información. Manuel Barrio, director de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid. Pedro Lechuga, decano del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León. Y Adriana Arroyo, que fue el ganador el año pasado en la categoría Productos y Servicios del Premio Estudiantes. Como verán, se trata de un jurado diverso y experto en diferentes ámbitos. Este jurado no lo ha tenido nada fácil para seleccionar a los premiados entre los diferentes proyectos presentados y a todos ellos queremos darle nuestro agradecimiento por su valiosa y desinteresada colaboración. También quiero dar las gracias a los compañeros de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno que posibilitan con su trabajo diario que estos premios puedan celebrarse. Especialmente a la coordinadora de la Dirección General, Ana Menéndez, que es a su vez la secretaria del jurado, por todos sus desvelos en los trámites administrativos que conllevan estos premios. A Susana y a todo el equipo que hace posible la publicación de los datos abiertos en el portal de la Junta de Castilla y León. Finalmente, y no menos importante, agradecer al consejero, al viceconsejero de Administraciones Públicas y Atención al Ciudadano y al Director General de Transparencia y Buen Gobierno, su creencia en los datos abiertos, impulsar su iniciativa y continuar con la convocatoria de estos premios en esta edición. Y sin más, le cedo la palabra al consejero de la Presidencia. Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero saludar a mi compañera de Gobierno, a la consejera de Educación, querida amiga Rocío. Por supuesto, saludar a los viceconsejeros, secretarios generales, directores que se dan cita en este acto tan importante para todo lo que tiene que ver con la transparencia. También, como no, a los delegados territoriales. Veo también algún secretario territorial a los cuales quiero saludar y muy especialmente, como bien decía Sonia, al personal de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno y, sobre todo y ante todo, a la mantenedora de este acto, que es la jefa de servicio, precisamente, de Transparencia. Por supuesto, agradecer al jurado el trabajo realizado y también agradecer la presencia de los medios de comunicación en este acto. Y ante todo y sobre todo, felicitar a los premiados, bueno, por su inquietud y por su dedicación a algo tan importante como es la utilización, precisamente, de los datos abiertos que están a disposición de todos ustedes en el portal de datos de la Junta de Castilla y León. Estos premios son unos premios que vienen andando ya desde el año 2013. Es la edición número sexta, como aquí ha quedado dicho. Es la edición número seis y es una edición importante porque ha habido un periodo, como saben todos ustedes, en el cual, bueno, pues estas iniciativas quedaron de alguna manera paradas precisamente por todo el proceso que hemos tenido de pandemia. Por tanto, recuperamos en ese sentido una cierta normalidad. ¿Cuál es el significado de estos premios de datos abiertos? Pues es muy sencillo. De lo que se trata es de que nos conectamos con las personas que trabajan, con ustedes, que trabajan y valoran esos datos abiertos que están a disposición de la ciudadanía. Y yo creo que eso es muy importante siempre tenerlo presente. Los datos, sin lugar a dudas, valen para muchas cuestiones, para generar ideas, para generar proyectos, para generar también recursos didácticos, incluso opiniones periodísticas. La utilización es una utilización amplia y variada. Y los datos abiertos nos están aportando, por supuesto, información, nos están aportando también comunicación y conocimiento. Los principales objetivos que perseguimos con estos premios es reconocer precisamente la valía de ustedes, los que utilizan esos datos, y fomentar la reutilización de los mismos. Una convocatoria que, como digo, viene desde el año 2013. Como ha señalado Sonia, que en este caso, en esta convocatoria, se han presentado 26 candidaturas y nueve son las que han resultado premiadas. Las provincias de las cuales tienen origen ustedes, los premiados, pues, y también el resto de candidaturas presentadas, pues, son León, Palencia, Salamanca, Zamora, también de Madrid y también de Barcelona. ¿Qué perseguimos con estos premios? Pues, algo tan sencillo como es impulsar el uso de los datos abiertos. El portal de datos abiertos tiene una andadura que se inicia en el año 2012 y tiene un momento fundamental, esencial, a partir del año 2019, en el cual, a través de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, se vienen gestionando de manera ordinaria. ¿Cuál es la filosofía que debe de perseguir? Y en ello incidimos desde la Junta de Castilla y León, precisamente en este portal de datos abierto. Pues, una doble filosofía. En primer lugar, la transparencia, siempre como eje central, eje medular, en la utilización de los mismos, de los datos abiertos y, en segundo lugar, la colaboración. Una colaboración que a todos nos antoja fundamental entre el conjunto de administraciones públicas y que ha tenido como ejemplo, yo diría que medular, vital, todo lo acontecido durante la pandemia. Los datos a través del portal que se mostraban en el ámbito sanitario, en el ámbito de los ERTEs que se iban produciendo, en la contratación de emergencia. Bueno, pues, en ese tiempo en el que, de alguna manera, todos estábamos en una situación de una cierta oscuridad, precisamente a través del portal de datos abiertos tratábamos de dar luz, tratábamos de ser transparente desde la Junta de Castilla y León en el conjunto de acciones que estábamos acometiendo en ese momento. ¿Cuál es el futuro inmediato del dato? Pues, el futuro inmediato y en el cual estamos trabajando es en algo tan fundamental como es dar un paso más. Tenemos un portal creado, pero tenemos que darle al dato un gobierno. Tenemos que darle al dato una eficiencia en su utilización. Y en esa eficiencia y utilización estamos trabajando en un proyecto a través de los fondos de recuperación y resiliencia, un proyecto del gobierno del dato con un importe de más de dos millones y medio de euros que nos está financiando Europa, precisamente para avanzar, como les digo, en esa utilización del dato de manera eficiente y con una clara vocación. No solo la eficiencia, sino que mejore la prestación de los servicios que desde la Junta de Castilla y León tenemos que llevar a cabo. Eso es el proyecto quizás más medular que tenemos en relación a la gestión del dato. El gobierno del mismo, el poderlo utilizar, utilizarlo de manera eficiente y además que tenga la capacidad de influir de manera positiva en la mejora del conjunto de los servicios públicos. Este gobierno del dato, este proyecto está andando en este momento. Estamos licitando los correspondientes pliegos que van a permitir tanto la formación de las personas, de los empleados públicos que lo han de gestionar como el propio sistema de gestión del gobierno del dato. Por tanto, yo creo que la andadura es una andadura larga, positiva, interesante y necesaria para la Junta de Castilla y León y para el conjunto de la ciudadanía. Reiterar mi agradecimiento a todas las personas que trabajan en la transparencia, a la Dirección General de Transparencia, a sus empleados públicos. También agradecer al jurado, pero sobre todo, dar la enhorabuena y agradecer también a los premiados, el que tengan este interés, el que tengan esta curiosidad por saber manejar, por saber trabajar en los datos. Muchas gracias. Pues muy bien. A continuación vamos a proceder a la entrega de los premios a los proyectos ganadores de esta edición. Vamos a comenzar con la categoría Productos y Servicios. Esta categoría está destinada a reconocer proyectos que proporcionen estudios, servicios, sitios web o aplicaciones para dispositivos móviles que, a partir de la utilización de conjuntos de datos del portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León, estén además accesibles para toda la ciudadanía a través de una URL. El primer premio en esta categoría, dotado con 2.500 euros, ha sido para el trabajo Oferta de formación profesional de Castilla y León, una alternativa atractiva y accesible con herramientas no-code. Su autora es Laura Folgado Galache. Se trata de una aplicación web en la que, a partir de datos abiertos, se muestra información de la oferta formativa de formación profesional existente en Castilla y León, en una web usable y accesible, con un diseño moderno, minimalista e intuitivo. Recoge el premio su autora, Laura Folgado Galache. Entrega el premio la consejera de Educación, Rocío Lucas Navas. El segundo premio de esta categoría, dotado con 1.500 euros, ha sido para el trabajo EnjoyCill, recogida y explotación de asistencia y valoración de actividades culturales, de José María Tristán Martín. Se trata de una aplicación web en la que, a partir de datos abiertos y de la recogida y análisis de datos de asistencia y valoración de actividades culturales, se ofrece un panel de información cultural en diferentes provincias de Castilla y León. Además, para ciertos usuarios registrados, les permite obtener un cuadro de mandos para analizar el número de asistentes y las valoraciones de los diversos eventos ofertados. Recoge el premio su autor, José María Tristán Martín. Entrega el premio el viceconsejero de Administraciones Públicas y Atención al Ciudadano, Indalecio Escudero Parrilla. El tercer premio en esta categoría, dotado con 500 euros, ha sido para el trabajo Aplicación del Problema de la P Mediana a la Atención Primaria en Castilla y León, de los autores Carlos Montero Pascual y Ernesto Ramos Pérez. Se trata de un estudio de aplicación del modelo de la P Mediana en combinación con la utilización de datos abiertos para optimizar la distribución de los consultorios médicos en la provincia de Salamanca. Recogen el premio sus autores, Carlos Montero Pascual y Ernesto Ramos Pérez. Entrega el premio el secretario general de la Consejería de la Consejería de la Presidencia, Santiago Fernández Martín. En esta categoría existe, además, un premio Estudiantes, dotado con 1.500 euros, que ha sido para el trabajo Play for Seal, de los autores Carlos Montero Pascual y Daniel Eras Quesada. Se trata de una aplicación web en la que, a partir de la utilización de datos abiertos, se ofrece un mapa interactivo que permite la localización de zonas recreativas en espacios naturales, árboles singulares y miradores de la comunidad. También ofrece información sobre la población y sobre los juegos tradicionales. Recogen el premio sus autores, Carlos Montero Pascual y Daniel Eras Quesada. Entrega el premio la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Raquel Alonso Hernández. A continuación, pasamos a entregar los premios de la categoría Ideas. Esta categoría está destinada a premiar proyectos que describan una idea para crear estudios, servicios, sitios web o aplicaciones para dispositivos móviles que utilicen conjuntos de datos abiertos del portal de la Junta de Castilla y León. El primer premio de esta categoría, dotado con 1.500 euros, ha sido para el proyecto Elige tu Universidad, de los autores Maite Igualdez Enríquez y Miguel Balbi Klosinski. Es una idea para crear un sitio web centralizado, a partir de datos abiertos, con información útil sobre universidades, tipos de estudios y las ciudades donde se ubican. En este caso, los autores no han podido asistir a este acto, pero va a recibir en su nombre el premio el director general de Transparencia y Buen Gobierno, Máximo López Vilagoa. Gracias. Gracias. El segundo premio en esta categoría, dotado con 500 euros, ha sido para el proyecto Bots para interactuar con datos abiertos, interfaces conversacionales para facilitar el acceso a los datos públicos. Sus autores son Marcos Gómez Vázquez y Jordi Cabot Sagrera. Es una idea de utilización de chatbots y voicebots para la explotación de los datos abiertos. Recoge el premio uno de sus autores, Jordi Cabot Sagrera. Entrega el premio el director general de Atención al Ciudadano de Calidad de los Servicios, Eduardo Cabanillas Muñoz Reja. Gracias. 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 Pasamos a continuación a entregar los premios de la categoría Periodismo de Datos, que reconoce piezas periodísticas publicadas o actualizadas de forma significativa en cualquier soporte, escrito o audiovisual. El primer premio de esta categoría, dotado con 1500 euros, ha sido para el artículo Elecciones 13-F en Castilla y León. Habrá 186 colegios electorales menos que en las autonómicas de 2019, presentado por la Asociación Maldita contra la Desinformación. En este artículo se hace un análisis a partir de datos abiertos de los motivos de la disminución del número de mesas electorales en las elecciones autonómicas del año pasado en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El segundo premio de esta categoría también ha sido para un artículo de la Asociación Maldita contra la Desinformación y, en este caso, su título es Más de 2.500 alcaldes no cobraron nada de su ayuntamiento en 2020 y otros mil no han informado de su sueldo. Se trata de un artículo donde, a partir de datos abiertos, se analiza lo que cobran los alcaldes de diferentes regiones españolas y de diferentes partidos políticos y también su cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la transparencia en lo que se refiere a la comunicación de sus sueldos. Recoge ambos premios en representación de la Asociación Maldita contra la Desinformación uno de sus autores, José Molina. Entrega el premio el director general de Transparencia y Buen Gobierno, Máximo López Vilaboa. Gracias. 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 Pues nuestra cuarta y última categoría de premios a entregar en esta mañana es para la categoría recurso didáctico. Esta categoría está destinada a reconocer la labor de creación de recursos didácticos abiertos, nuevos e innovadores, usando conjuntos de datos del portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León, que sirvan de apoyo a la enseñanza en el aula. En esta categoría solo hay un premio, el primer premio dotado con 1.500 euros y ha sido para el proyecto Geochef del Colegio Marista San José de León. En este proyecto los alumnos de tercero de la ESO han realizado un análisis del sector primario de nuestra comunidad a partir de datos abiertos, elaborando una web en la que se muestra información sobre explotaciones agrícolas y ganaderas, tramos de pesca y silvicultura en las diferentes provincias de la comunidad. También han elaborado un recetario con platos autóctonos de las diferentes provincias y en este recetario se cuenta con información de vídeos que están en inglés. Recogen el premio Aranza Azurrevuelta Bayot, profesora que ha liderado el proyecto, y Elena Gacho, que ha colaborado en la realización del mismo. Entrega el premio el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero García. Gracias. 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 Por nuestra parte no nos queda más que daros las gracias a todos los que nos habéis acompañado en este acto de entrega de los premios Castilla y León 2022, datos abiertos. Sí que les invito a los premiados a que por favor suban de nuevo a realizar una foto de grupo y al resto se servirá un vino español en el claustro del monasterio. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias. Gracias. Gracias.